Hola que tal majoni, bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm, soy Oli pues aún no me conoces Y antes de seguir con la partida, es importante que si no lo estás, te suscribas al canal, me sigas en las redes sociales Y sobre todo, sobre todo, en Twitch, porque últimamente estoy haciendo muchos directos ahí y ahí tendrás más contenido ¡Vamos para allá! ¡Torres de fatalidad! Dibaneo yo Quiero jugar a carnicero, por cierto Voy a quitar garros, lo primero Fuera Y voy a predicar un carnizas Zarn, no, carn Carnizas Y ya veremos Desde luego no puedo picar carnicero al principio, tengo que picarlo adelantado el draft Porque si no, los contes van a ser pequeños No sé qué hace un murky por ahí Vale Chul, carnicero También puedo picar a tasa De hecho Me pides un tasa a dar Lo vamos a banear Pero tengo que jugar a tasa a dar Again Que hace tiempo que no lo juego Lo jugué cuando salió tres veces y no lo he vuelto a jugar Tengo que volver a jugar a tasa a dar La primera vez que lo juegue Después de, o sea, que vuelva a jugarlo Lo volverá a hacer a Q Pero quiero darle otro tiento A la Voy de autoataques Vale, he quitado agarros Tasa del equipo enemigo He quitado chul Y ETC Leyéndole el pensamiento Ahí a ETC Que se transforma en vulcano Los vikingos Puedo que eran coña Eso parece Tenemos de todo Lo que necesitamos más o menos Yendo a carnicero yo no puedo piquear al principio Eso sin duda A la muerte tampoco debería Pero lo hace Así que Probablemente Vamos a ver unos cuantos Counters Para el dragón este Bueno Eso no es un counter De momento Abazur Primer pick del equipo enemigo Que supongo que Será con Vendrá acompañado de un Illidan Variant furia Un Genji Un Tratura Algo así Espero que no sea carnicero y me lo roben Solo espero eso También tiene al inimigo Que cosa más rara Nosotros tenemos A la muerte de solo Lily the healer Y molaría que vulcano Se Se fijase como tanque Molaría mucho Vulcano Blaze 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 Are you kidding me? Tiene que estar de coña O sea La gente no sabe piquear todavía Pues no A ver ese carnicero no está afilado Lo que significa que me va a counterear O que también tiene que counterear a la muerte No sé si van a poder counterear las dos cosas Tampoco entiendo por qué Blaze no fija O bala No tiene ningún tipo de sentido Pero la gente es así Pues pasa un poco del tema Ahora bien Cuando ellos no quieren ser countereados Bien que se preocupan Se preocupan y se quejan Yoana baneada Última fase de descartes Por parte del equipo enemigo Me hace un favor incluso Yo voy a quitar No sé qué quitarle Tengo carne radar Quiere quitar a esta gente Taunt Te voy a quitar un taunt Te voy a quitar Varian Me da un poco igual que tengan a Illidan ¿Verdad? Creo que sí Vamos a quitar Varian O Kaelthas Kaelthas también sería Kaelthas me mola Si bien Kaelthas tiene Pyro Blast Pues ya le tiraré como dejas al matadero Y ya está Supongo No sé Tenemos a Lily Han baneado a Johanna Ese van de Johanna es porque Quieren a Illidan Supongo No tenemos nada contra Illidan ¿Verdad? Salvo yo Que soy Una especie de Mene asqueroso Que cuando no tenga el esquivar Le reviento Pero si tiene esquivar Pues no Y una a la muerte Vale Bueno, sí Estamos bien Aparecer a Illidan Imagino que en último lugar Tiene a Nubarak Tanque Anti-habilidades Pero con un Cocoon Y un Lucio de Healer Nosotros tenemos a Vulcano Que no ha cambiado No sé por qué no lo ha fijado antes Pero Lo tenemos de tanque Y Nacivo De Pues para rotar conmigo Supongo ¿What? ¿Para qué han baneado tantos cegares? No entiendo nada Cuando al final tienen Como último pica Zeral Carne para mí Dame carne Carne de dragón Quiero ganar el dragón Uy, no he cambiado el skin Llevo el Bueno, esta está chula Carnilisco Está chula ¿Qué más queda que tienen? Zeral Lim, Inca Basura Nubarak Y Luz Y el bloqueo Tampoco es que me venga Este es ya Unente bien Solo para Zeral Y algún autoataque Que se escape por ahí 100% daño De Zharhar Zharretar Nunca digo bien Esta habilidad Contra minions O Mitrae Costa de mana Y uno de reutilización Voy con bloqueo Bloqueo Aunque no sea Lo más útil Es que El otro El objetivo son No 500 300 carnes En esta partida Con 300 me conformo No es una partida Yo creo De ganar muchas carnes He comido las cosas De nuestra amiga Lini Ups ¿Por qué le he puesto eso A Lucio Si no voy a llegar a pegarle? Soy bobo ¿Dónde está Lily? Vale Está aquí Pesada Tú Tiene partida Del día De todas formas Hay que decirlo También Y pone Pone un grafiti En plan Tengo tele Porque soy Liming He hecho cosas Super espectaculares Mou Era tan difícil Parar a este No entiendo Pero si le he pingado Que iba Le he pingado Que iba ¿Verdad? Que raro Me ha hecho cero caso Bueno raro no Me ha sido habitual Sabes que me sorprendo No sé De que me sorprendo El solo lo está haciendo Enarcibo Y a la muerte Está en el centro Matar a todos los minions Buenas rotaciones Equipo Están aquí Sois conscientes De que están ahí ¿Verdad? O deberían ¿Hola? Bueno Pues vale Estupendo Estupendo No le voy a cargar Ni de coña Ay Dios Maritos orbes De mierda Espérate Espérate Amiga No tienes Mucho maná Gracias ¡Venganza! ¡Corkad Modal! Que no sé Que es Pero creo que es Un actio De enanos Esto está bien Pero creo que voy a elegir Balance al hacha Yo lo que quiero Es mi canesica Canesica Para mí Canes fresquida Elimin Que sabrosa Buen muro amigo Gracias Déjame encerra un rato Aunque lo que quieres Envenenar Se hace bien En realidad Haces bien Nacivo Carne fresca Carne fresca Carne fresca Menos mal que les he pingueado ¿A quién había que matar? Lo han soltado Han dicho Va, va Ese pingue es para que lo soltemos Está clarísimo Carne fresca Que hemos pillado Nosotros dos Y es uno Que el guardián A Lucy no lo puedo matar Ni de coña Hasta que tenga Como ovejas del matadero Yo creo Este reino Es mío Y sólo mío Pagarás Por tu arrogancia Pagarás Por tu arrogancia ¿Y este? ¿Y este? Lucio tiene un plan Pagar al carnichero ¿Vituallas se llama? Qué chulo El nombre del talento ¡Vituallas para mí! No sé qué significa Vituallas ¿Se llama Vituallas? ¿Vituallas? ¿Qué significa? Me suena mucho Pero no tengo muy claro Qué significa No estamos cazando nada Carne me va Escasea la carne ¿No vienes? Le he asustado Creo que le he asustado demasiado Uh, mira a Limbink Altar abajo Voy a pillar a hermana ¡Vituallas! Habituallamiento Uh Claro, esta reacción es seguro Habituallamiento con vituallas Vituallas que son Como Uy Suministros Debe ser algo así Debe ser algo así Debe ser como suministros Digo yo, eh Digo yo Ya me diréis si me equivoco ¡Vituallas! Bueno, si no venís a luchar Altar es nuestro Y si venís a luchar ¡Carne! ¡Carne pa' mí! Venid a luchar ¡Malditos cobardes! ¡Teméis el poder De carnichero! ¡Carne radar! ¡Carne radar! No, este no lo mata ¡Ah! ¡Carne radar podrida! Esa carne estaba mala Me hice el nivel 10 Para poder matar bien ¿Hola? ¿Por qué no le ha aturdido? ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué ha pachado ahí? ¿Y a la muerte? ¿Por qué tira proyectiles Aquí si no baja? O sea, tira proyectiles Y yo pensando Vale, a la muerte está atento Voy a hacer cosas Y cuando miro el mapa Está aquí Aquí Persiguiendo ¡Una Nubax! Pues me ha quitado carne ¡Muy bien a la muerte! La última vez que me fío De ti en esta partida Está claro que Smart No es tu nombre real ¡Smarty! Vamos a acumular carne Ya tengo como vejas al matadero ¡I like it! ¡I like it! Esto va a ser carne Radar for the winds All the time ¿Cuánto tengo? 78 Me ha quitado un montón Bueno Estas que se cortan Me han dicho El poder del son... Venga ya ¡Ay! Dios mío ¿Dónde está Lily? Ok Vale No haré comentarios al respecto Está claro que Estoy jugando solo ¡Alon in the dark! Mientras tanto El equipo enemigo Se preocupa excesivamente De que no mate Ha habido un... Una heroica Instantánea Y después ha llegado Todo... Todo Dios Pero bueno Son premate Y yo no tengo... No tengo aliados Cuando no tienes aliados No tienes aliados Es lo que hay ¡Qué Lily! Qué guay Estar sin aliados ahí Me mola ¿A que sí? A ver si me curas Yo llego Y mato a Thrall ¿Vale? Esa es mi promesa No sé por qué le he puesto eso Y ahora mato a Nubix ¿Vale? Destruid el núcleo Del guardián De las armas Yo siempre cumplo mis promesas Ya, si me podéis cuidar Un poquito de vez en cuando Cuando tal Cuando esté uno contra el cuatro Os lo agradeceré En el alma De las carnisas demoniacas Mira que ya llevamos No sé cuántas 108 ¡110! Bajajaja Más carnisas Más carnisas Lily Tú conmigo todo el rato Hazme caso Me imiquéis Me imiquéis No, no, no Tiene sentido Pero me imiquéis A ver Le voy a pingar como un bot Sí, sí, sí Funciona, funciona El ping funciona Me está persiguiendo Me sigue, me sigue Eh, eh Me sigue, me sigue A ver si asoma alguien La cabecita La cabecita La cabecita Oh, se escapan todo el rato No quieren que les Que les haga el carne Picadilla Picadillo de carne Sica Están todos abajo Vamos, vamos, vamos Vamos, hay que luchar Hay que luchar Creo que Estoy recibiendo Demasiado Vale Carnesica Eso está bien Molaría que alguien Lo hubiese pegado Y tal Estaba ya ahí solo Toco, toco Tomad los altos La carnesica Venga, que alguien Se asome Que alguien se asome Guajajajaja Anefreja ¿Cómo llevo? 150 150 y subiendo Guajajajaja Me encanta carnicero Es en plan Siempre es una amenaza ¿Y este? Nos están presionando Con la tontería, eh Dukuta, Dukuta Te están presionando Rana Redar Tú déjame a mí La carne redar Y tú Dedícate a que no nos presionen Tanto las líneas Un cocoon en mi cabeza Oh, que poco ha durado Se ha quemado Se ha quemado con el caraclismo Mátalo, mátalo Aliento de fuego Que aliento Más nutre tienes Amigo ¿Por qué te lo piensas tanto? En realidad El dragón es súper lento Pobrecito Oh, carnecica 169 va Esta gente Solo sabe ir de un sitio A otro Para que no nos mate Son los malditos Escurridizos radar Escurridizos radar Escurridizos radar Es que no No huyáis de mí Todo el rato Gracias por ir para atrás Para compartir el orbe También conmigo Pero ibas a comer igual ¿Sabes? Los altares se alzan Héroes Debéis prepararos Arte fresca Arte fresca Fresca, fresca Oh, yeah Oh, yeah Has caído en un mal sitio Lucho Gracias Eso se llama Servicio a domicilio Tomad los altares Y acabad Con el guardián Qué maravilla De Lucio Motor 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 Sin parar Has llegado tarde Con esa bombita Amigo Soy el señor De este reino Servicio a domicilio Tele Lucio Dígame Go, go, go Matar Matar Que sorción Está casteando Que el guardián De las tumbas Contemple mi poder Hola ¿Para qué vienes? ¿Me quieres tirar un cacunos? En realidad Hay que hacer que sacan ¿Quién ha sido el afortunado? Tú ha sido el afortunado ¡Nimi, nimi! ¡El poder del sonido! ¡Ay, ay, ay! Hola ¿Y este por qué ha dejado a Liming? Que era la que estaba tocada ¡Ok! Bueno Ya vale El idear 36 Uy Que nos van a pillar En un altar y todo ¡No pasa nada! Que vamos 32-8 Está muy ganada la partida 260 carnes No creo que llegara A las 300 Va a terminar antes Tienen 8 Puntos de vida En el núcleo O sea Un altar Y hacemos un boss Y ya está No pueden luchar Salvo Bajator Esta gente Es imposible Bueno, es imposible No es que sea imposible Pero Yo les veo todo el rato Huyendo Como bichos asustados Ojo Ojito Ojito Que vienen A interrumpir No han llegado A interrumpir Vamos a matar No hace falta Que sigáis Vamos a hacer esto Va Que terminamos Fast No entiendo Por qué El equipo enemigo No lo ha cubierto Pero es su problema GG El broccoli Es super sano Ha sido demasiado rápida La partida Como para acumular 300 carnes Pero En realidad No necesitas 300 carnes Ni 250 Ni siquiera necesitas 200 Para ser una amenaza Aunque mejor Tener 200 Para asegurar El hecho De que no te dejen Después En la miseria Pero Contra el equipo Así Que ha tenido la oportunidad Pero no ha Contereado Ni siquiera A la muerte Y con tantas Cosas positivas Que teníamos en el equipo A la muerte Carnicero Sobre todo esto El late game De nací Vamos Carnicero Brutal Tenían poco que hacer Puede que hubiese pillado Tiene un tele Por carnicero ¿Verdad? Nivel 20 Puede ser Si no La mejora de la heroica De atarlos a todos Tampoco está nada mal No 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 está nada mal Gracias.